Macbeth por William Shakespeare La obra de teatro Macbeth fue escrita por William Shakespeare a finales del siglo XVI. Se cree que la obra fue escrita entre 1603 y 1606 y se estrenó en el año 1606. La historia se basa en la vida de Macbeth, un noble escocés que asciende al trono mediante traición y crímenes después de recibir una profecía de tres brujas. Macbeth es uno de los primeros dramas históricos escritos por Shakespeare, junto con Ricardo II y Enrique IV parte 1. Estas obras muestran a los personajes históricos en situaciones dramáticas relacionadas con sus conflictos políticos o religiosos. A diferencia de otros dramas históricos posteriores como Enrique VIII o El rey Juan, Macbeth no está basado en hechos reales, sino más bien en leyendas populares sobre el rey Macbethat. Mac, Finlight, Macbeth. Shakespeare tomó muchas libertades literarias para adaptar la leyenda al teatro moderno del siglo XVI. Por ejemplo, agregó personajes ficticios como las brujas para crear tensión dramática y reforzar el tema principal. La ambición desmedida llevada hasta sus últimas consecuencias. Esto hizo que Macbeth fuera un éxito inmediato cuando se estrenó por primera vez ante el público londinense del teatro Globe en el año 1606. Desde entonces ha sido considerada como un clásico universalmente reconocido que sigue siendo representado tanto en teatros profesionales como amateur hasta nuestros días. Género y dirección literaria. Macbeth está considerada como una de sus obras más famosas y se centra en la figura de Macbeth, un noble escocés que asciende al trono después de matar al rey Duncan. El género literario es el drama y la dirección literaria es el teatro isabelino. El poder corrompe. Macbeth es un guerrero leal y valiente que se ve seducido por las tensaciones del poder y la ambición, lo que eventualmente lo lleva a su caída. La obra explora el tema de cómo el deseo de tener más poder y control sobre la vida de los demás pueden conducir a la destrucción personal. Composición y trama. La obra se compone de cinco actos en los que se muestran las consecuencias de los actos de Macbeth para alcanzar el trono escocés. El primer acto presenta a Macbeth como un héroe respetado, pero también comienza a mostrar sus dudas acerca del camino correcto para alcanzar su objetivo. En el segundo acto, Macbeth comienza a tomar decisiones equivocadas bajo la influencia maligna de su esposa Lady Macbeth y los tres brujos. En el tercer acto vemos cómo estas decisiones empiezan a causar problemas en Escocia e incluso amenazan con destruir la familia real. En el cuarto acto vemos cómo estos problemas llegan al punto álgido cuando Macbeth descubre que ha matado a sus hijos para mantenerse en el trono. Finalmente, en el quinto acto, vemos cómo todas estas acciones conducen al final inevitable para Macbeth cuando es asesinado por Macbeth en un duelo singular. Personajes principales. Los personajes principales de Macbeth de William Shakespeare son los siguientes. Macbeth es el protagonista principal de la obra. Es un guerrero valiente y ambicioso que se ve seducido por las profecías de las brujas para asesinar al rey Duncan y usurpar el trono. Lady Macbeth es la esposa de Macbeth y juega un papel importante en su ascenso al poder, persuadiéndolo para que lleve a cabo los crímenes necesarios para lograr su objetivo. Rey Duncan es el rey legítimo de Escocia cuya muerte inicia el conflicto central del drama. Brujas. Son tres brujas malignas que predijeron a Macbeth su futuro como rey, lo cual le dio la confianza necesaria para matar a Duncan y tomar el trono por asalto. Banquo era amigo íntimo de Macbeth antes del ascenso al poder, pero después se convirtió en un rival potencial cuando las brujas le predijeron un futuro más brillante que el de su amigo. Características de un personaje de Macbeth en la obra de William Shakespeare. Macbeth es descrito como un hombre de mediana edad, alto y musculoso. Tiene el cabello castaño oscuro y sus ojos azules. Se dice que tiene una mirada penetrante y una presencia imponente. Su piel es clara, con algunas cicatrices de la guerra en su cara. Macbeth también se describe como un hombre muy fuerte y capaz de luchar contra sus enemigos sin temor a las consecuencias. Características psicológicas. Macbeth es un personaje complejo con muchas características psicológicas. Está motivado por la ambición y el deseo del poder y la codicia. Está obsesionado con su destino y se vuelve cada vez más paranoico a medida que avanza la historia. Es un personaje extremadamente orgulloso, pero también vulnerable a los sentimientos de culpa y remordimiento. Se siente atormentado por sus acciones malvadas y está constantemente luchando entre lo que sabe que es correcto y lo que desea hacer. A medida que se acerca al final de la historia, Macbeth se vuelve cada vez más frívolo e irracional, incapaz de controlar sus emociones o pensamientos coherentes. Damos paso a las características de un personaje de Lady Macbeth en Macbeth William Shakespeare. Características físicas. Lady Macbeth es descrita como una mujer atractiva, con una apariencia fría y calculadora. Su cabello es descrito como negro y liso, sus ojos son de color negro intenso y su tez es pálida. Se dice que tiene una voz suave pero convincente. A menudo se le retrata usando vestidos largos y elegantes en tonos oscuros para reflejar su personalidad sombría. Características psicológicas. Lady Macbeth es un personaje fuerte e inteligente, es decidida, ambiciosa y manipuladora. Está dispuesta a hacer cualquier cosa para ayudar a su marido a alcanzar sus objetivos, incluso si esto significa cometer crímenes. Es una mujer astuta que sabe cómo personalizar a los demás para conseguir lo que quiere. También es fría y calculadora, capaz de ocultar sus verdaderos sentimientos, tras una fachada de indiferencia y control emocional. Sin embargo, su ambición la lleva finalmente al borde de la locura, cuando se da cuenta del horror de sus acciones.